Se cocina un evento de primer nivel en el DIF municipal, se trata del primer festival de la Catrina donde se expondrán trabajos realizados por los trabajadores del organismo en mención. La señora Berta Gutiérrez de Abramo comentó que con este magno evento se cierra un ciclo más en su vida, ser presidenta del DIF. Y ahorita nos estamos preparando para nuestro último evento público que va a ser el festival de la Catrina, va a ser en el Biblioparque Norte, también vamos a estar ahí inaugurando, aunque va a ser una inauguración oficial el alcalde después, pero nosotros con este evento también lo vamos a preinaurar. Va a ser el primer festival grande que hacemos de la Catrina aquí en Saltillo, ahí vamos a estar nosotros, la mano del DIF, la mano de los empleados del DIF, todas las Catrinas, la exhibición de Catrinas que va a haber está hecha por personal del DIF, hemos estado trabajando desde medio año para acá, hemos estado trabajando haciendo Catrinas, hemos estado haciendo máscaras, cada taller está haciendo diferentes cosas, hemos estado haciendo máscaras, también va a haber una exhibición de máscaras, va a haber altar, bueno, simular un altar de muertos porque ya no estamos en la temporada del altar, pero sí dentro del escenario va a haber, vamos a hacer los ritos del copal, de todo esto, las banderillas, ahora sí que de veras va a ser un festival mexicano en donde nosotros como DIF estamos rescatando nuestras tradiciones y nuestra cultura, nuestros valores mexicanos para inculcarle a nuestros hijos, inculcarle a la sociedad lo que son nuestras fiestas. Se exhibirán más de 50 Catrinas de todo tipo, el DIF de Saltillo se respaldó en el Museo de la Catrina que aportó información para enriquecer esta exposición. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.